El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, se ha referido en las últimas horas a las causas del rechazo de la entidad colegial a la proposición no de ley presentada por el PSOE en el Congreso sobre la creación de un ciclo formativo de grado superior de supervisión socio-asistencial en residencias de mayores. Por supuesto que estamos totalmente en contra. Lo que tienen que hacer es aumentar la plantilla de enfermeras en las residencias, dotarlas de una seguridad laboral, de unos incentivos que son necesarios para cubrir la población mayor a la que tenemos que atender y que siempre parece que son los hermanitos pobres. Y por lo tanto no entendemos que se tengan que inventar y meter en cuña una formación profesional generándoles unas falsas expectativas de trabajo para las residencias. En este caso lo que tienen que hacer es buscar enfermeras especialistas en geriatría, como digo, dotar a las residencias del personal adecuado y dejarse de inventos. En esa necesidad de ampliar la ratio enfermera, el presidente del SECOBA hace referencia a la cualificación del personal sanitario y enfatiza la distribución del trabajo en estos centros para evidenciar la innecesaria irrupción de esta figura profesional propuesta por el Grupo Socialista. Las funciones las tienen las profesiones colegiadas, las profesiones universitarias, funciones. En todo caso serían tareas y actividades que sí que se delegan en personal auxiliar. Las auxiliares son lo más importante en el trabajo de una residencia. Sin las auxiliares no podría una enfermera realizar su trabajo. ¿Por qué? Pues porque se tienen que encargar de la hidratación, de la higiene, de la alimentación, etcétera, etcétera. Las funciones del cuidado son propias de la profesión enfermera y las tareas que se delegan las realizan las auxiliares de enfermería, pues que son además, como digo, importantísimas. ¿A qué necesitamos? ¿Un supervisor de qué? Para eso está la enfermera y la supervisora de enfermería que están en las residencias, que es la que hace turnos y la que hace el reparto de esas tareas que se tienen que realizar por parte del personal auxiliar. Hace unos días el SECOBA comunicaba en una nota de prensa que el 75% de las residencias pertenecen al sector privado o concertado, cuyo principal objetivo es lucrativo. Del mismo modo, añadía que la calidad de la atención está afectada por la ratio deficitaria de enfermeras, el bajo sueldo que deben asumir y la escasa consideración que reciben. La solución que propone Juan José Tirado es ese aumento del número de enfermeras y la de mejorar sus condiciones laborales. Y para evitar que salga delante esta PNL, desde la Organización Colegial Valenciana ya se ha empezado a trabajar. Hemos trasladado al Consejo General, porque estamos hablando de un proyecto a nivel nacional, hemos trasladado al Consejo General para que tome todas las actuaciones jurídicas que se permitan o que se puedan permitir ante una cosa que entendemos que es un despropósito. La necesidad y la urgencia de dotar al sistema sanitario de más enfermeras se ha hecho patente durante esta pandemia, así como lo imprescindible, que es el trabajo de la enfermera en la atención a la salud de la población. Es por esto y por la labor que lleva desarrollando durante décadas la disciplina, por lo que el CECOVA va a luchar para que se respete la profesión enfermera.